Música Primer año de los enamorados que vamos a estar separados. El año que viene lo pasamos juntos. Música Márcame que en la tarde yo voy para cuando termine el turno de plazo. Mami. ¿Cómo te estás? ¡Feliz Día del Amor! Música Sí, mi amor, si tú para mí siempre has sido un dulce en mi vida. Tú eres muy bonita para mí, yo siempre te quiero dibujar. Así como sea. Música 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 Música